Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Milito Espero que se encuentren muy bien Y hoy vamos a probar el nuevo modo combate a muerte Por cierto, tenemos este nuevo emote que nos regalaron hoy Para que vayan y lo reclamen Por, nomás sin echar sesión Es, creo que, a ver, ¿cuál es el emote que nos regalaron? A ver, es este emote, miren Que da una vuelta para atrás, está muy muy bacano Así que le vamos a cambiar por este ¿Cómo es que se quitan los emotes? Eso, listo Así que ya no le equipamos el emote Y vamos a jugar una partida combate a muerte A ver cómo nos va Así que espero que disfruten todo este video Y que lo vean hasta el final Y pues bueno, acá ya estamos en el nuevo modo combate a muerte Así que vamos a elegir la escopeta Bueno, ¿qué pasó? ¿por qué no elegimos la escopeta? Ah, ya Bueno, ya elegimos la escopeta El ping como siempre malo Porque ustedes saben que yo siempre tengo internet malo Así que pues bueno, miren ahí la presentación Está bacano con la escopetica Y con mi escuadra Así que a los 40 asesinatos Comienza la partida Ganamos la partida, digo Así que pues bueno Nos fuimos con la escopetica A ver qué tal nos va A ver, a ver Perfecto También tenemos este gancho Que es para irnos a las estructuras altas A ver, tenemos a uno acá Bueno, me la robaron Buenísima, bro Pero están como camperos Están como camperos Están como camperos en este modo No puedo creer que campeen en este modo, ¿no? Bueno, matamos, nos quebramos a ese Y hay unos botones verdes para ir por vida Y unos botones amarillos para ir por balas Así que toca ir por vida A ver si encuentro esos cositos verdes Que están regados por el mapa, ¿no? Por ejemplo acá Acá está el de balas, ¿cierto? El de vida Ojo Bueno, ahí nos mataron Porque es que miren mi pin 300 Bueno, nunca voy a tener internet, bueno Así que bueno Ya toca acostumbrarse A ver, a ver Están dando por allá en la casa Están campeando en esa casa No puedo creer que campeen en este modo Ojo Este es un buen modo para practicar con escopetas Bueno, ahí la fallé súper Súper mal A ver Buena Así si era toble A ver si nos podemos sacar la cuadra Creo que arriba hay gente Asignato triple Buena, 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 buena Ay, no tengo balas No Tengo balas Me toca ir por las balas El botón amarillo Tengo balas A ver si con dos puedo Buena Buena, 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 buena ¿Esto es también para balas? No, no No es para balas No, no Estoy muerto Estoy muerto Tásticas 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 para escaparse Ahora sí Ahora sí Venita por mí Ahora sí Vení con la cara Estafada Buena, buena, buena Vamos catorce Ojo que no llegan Ponemos una mina por acá Por si las moscas Y a ver Le retomó la cabeza Ay, nos mataron Nos mató Ese que estaba al lado Bueno, vamos a darle reír De una Vamos a jugar pura escopeta Pura escopeta Este modo está muy divertido Muy, muy divertido Este modo Quería pegarle en la cabeza Pero no pude Ojalá se coma mi mina Me reventó No lo había visto Que estaba ahí A ver Vamos 21 contra 11 Esta partida Es nuestra Esta partida Es nuestra Uy Doble kill ahí Buen cabecero Que nos acabamos De echar ahí Ojo No, estoy vulnerable No se dio cuenta Que estoy acá Por cierto Si me viene un poquito Maco con los botones Es porque estoy Praticando con Esta nueva configuración Buenísima Ojo Se me acaban las balas No, no, no 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 Sería bacano Que uno Lo podría Lootear Pero Sería ya Mucha ventaja A ver Vámonos contra este A ver Bueno Si me fue Si me voló Este que Este quería machetazo Se le había acabado la vida Ay no Por estar pendiente Del machetazo Me acabaron matando Bueno Sigamos 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 Pendiente con la mina Que Que no sé A qué horas Puse esa mina Ahí Cabecerito Doble Quilcita No, no, no Por la espalda No No le dimos Al botón de disparo Esto es lo que Tengo que practicar Es que yo Para La única forma Que puedo jugar Es con un botón De disparo Así pequeño Porque si lo agrando Queda en el botón De curar a la gente Pues me toca también Atinarle a ese botón Porque estoy Practicando Artísimo Con ese botón Oh, le reventaron Una porra A ver El de acá O con el pin Que se nos sube Buenísima Ah, y uno arriba Hay uno arriba Campeando Que asco ¿Qué pasó ahí? Ah, ya Ya ganamos Yo sí que le reventó la cabeza Y no nos matamos Bueno, ya ganamos La partida Con 40 kills Así que Es una buena forma De practicar Con escopetas Muy buena forma De practicar Con escopetas Así que bueno Espero que te haya gustado Este video Miremos cuántas kills Nos hicimos Fuimos el MVP Ah, una caja De guerrero A ver 18 kills Hicimos Muy buena Muy buena partida Miremos a ver Que tiene esta caja De guerrero No se vayan a ir Porque tengo una duda Que tiene esta caja De guerrero Tengo una duda Que existencial No mentiras A ver Ropa Caja de botín A ver Que tiene Ojo Uy, que bacano Que bacano Lástima que es Por 24 horas ¿Será que puede salir Permanente? Esa es mi pregunta Vamos a ver Le equipo rápido Miren como se ve Bueno, que paso No me lo equipo Ah, es para mujer Vale, vale Espero que te haya gustado El video Y nos vemos A la próxima Bye, bye Bye